que se ha llevado a cabo años atrás. Roger Heredia Núñez, presidente del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín, llegó hasta las instalaciones de la central de la empresa Emapa San Martín para ingresar una solicitud exigiendo, les proporcionan mediante la ley de transparencia, una copia fedateada del estudio hidrológico complementario del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema, producción de agua a Cachiacu y construcción del reservorio de 3.520 metros cúbicos. En principio hemos presentado un documento solicitando la copia del estudio hidrológico del proyecto Cachiacu y en segundo punto tenemos la invitación de los regidores Luis Ramírez y Luis Villacorta para participar de una inspección que estaría realizando la municipalidad el día de hoy. ¿Qué es lo que necesariamente están pidiendo ustedes a Emapa San Martín? Bueno, que nos den una copia fedateada y bajo la ley de transparencia lo que es el estudio hidrológico que se ha llevado a cabo años atrás, si no me equivoco, en el año 2011, para nosotros poder verificar la disponibilidad hídrica para el proyecto. Porque hasta donde tenemos algunas informaciones extraoficiales, este estudio hidrológico no se habría hecho de la manera adecuada, entonces queremos corroborar esa información, no toda vez de que nosotros hemos verificado en la captación y el caudal disponible ya no es el mismo cuando figuraba en aquellos tiempos sobre la disponibilidad hídrica para el proyecto Cachiaco 2. ¿Qué significa esto? Nosotros queremos corroborar esa información, esperemos que Emapa San Martín en los próximos días nos brinde esa información y de acuerdo a eso nosotros seguir acumulando la información sobre este proyecto para tratar de nosotros tomar algunas decisiones y también porque pretendemos presentar nuestra demanda porque según nosotros habrían irregularidades y eso es lo que nosotros queremos corroborar con esta información. ¿Esta prueba sería de suma urgencia, no, Roger? Bueno, de corroborarse esta información extraoficial sería como una evidencia o una prueba contundente de que sí, este va a ser un elefante blanco a futuro. No porque si es que se hizo mal el estudio hidrológico en esa época, nos estaría demostrando que desde su inicio se estuvo mal el proyecto. Pero eso queremos corroborar y le estamos solicitando a Emapa, bajo la ley de transparencia y de manera fredeteada, que nos entregue este estudio hidrológico para nosotros poder hacer esa evaluación y corroborar esa información extraoficial que nosotros manejamos. El dirigente dijo que con esta documentación buscan comparar los estudios que ellos realizaron, el que muestra que la captación no tendría la capacidad suficiente para abastecer a la población en época de verano. Lógicamente, si nosotros hemos visto ya el estudio hidrológico, hemos visto la captación en el mes de octubre, juntamente la prensa nos acompañó en esa época, y se ha hecho el cálculo en la fórmula y solamente hay disponibilidad por el momento de 45 a 52 litros por segundo, cuando el expediente técnico está entre 100 o 120 litros por segundo, quiere decir que se ha reducido en algo más de la mitad. Entonces, eso, digamos, es preocupante, toda vez que no puede disminuir tan radicalmente un caudal de una quebrada y en unos pocos años un proyecto puede quedar como un elefante blanco. Entonces, toda esa información nosotros queremos corroborar. Es lamentable, en todo caso, que se haya, al parecer, si usted lo confirmaría, es que se creó este proyecto sin la sustentación debida. Sin la sustentación técnica debida, por eso reitero que debemos de corroborar esa información y esperemos que MAPA San Martín nos brinde ese estudio hidrológico para poder hacer, digamos, un análisis, una evaluación exhaustiva qué es lo que ha sucedido desde sus inicios en este proyecto. Ahora, ¿en cuánto tiempo esperan que MAPA San Martín nos responda a este documento? Yo considero que en la brevedad posible, cuando hay, digamos, esta voluntad de dar la información, MAPA no tiene por qué demorarnos una información que debe ser pública y la necesitamos nosotros para ver y corroborar esta información que nosotros la queremos tener. Finalmente, Roger Heredia manifestó que su persona no fue invitada a la visita guiada del proyecto Cachiacudós. En principio, de que no nos mandaron un documento de manera formal, porque nosotros somos una organización formalmente registrada y formalmente venimos más de 50 años y la sociedad civil debió haber sido notificada como corresponde. Sin embargo, nosotros estamos presentes gracias a la invitación de los regidores Luis Villacorta y Luis Ramírez. No nos llegó documento alguno, por lo que nosotros no hemos programado una visita con nuestros ingenieros. Eso es algo, digamos, lamentable, porque qué bueno sería que estén acá los ingenieros del Fresides presentes en esta inspección. Pero como luchador social y como presidente de la organización, a esta invitación no me puedo hacer atrás. Tengo que venir toda vez de que nosotros estamos preocupados y estamos siempre presentes en la inspección de Cachiacudós. Y sobre todo, ¿qué se va a hacer con los regidores quienes están pidiendo información? Y ustedes también deberían corroborarlo, ¿no? Correcto, deberíamos de comparar y constructar y las diferentes opiniones. Siempre es bueno debatir las ideas, pero sin embargo, estamos acá. No está el equipo técnico, pero estamos acá y esperemos, pues, de que se lleve la inspección con toda normalidad y que sea objetiva. No solamente para darle forma de repente, de salvaguardar de repente algún interés, sino que sea de manera objetiva que se venga y se constate el estado situacional del reservorio y, bueno, de acuerdo a eso se pronuncien debidamente para que la población no salga perjudicada en el futuro. Nosotros estimamos de que a futuro, o estamos hablando de un elefante blanco, o puede haber un siniestro en el reservorio y es una cosa muy delicada en que MAPA nosotros le reiteramos a MAPA San Martín a recibir la obra en perfectas condiciones. MAPA San Martín 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 Gracias.